EFAN ONLINE Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a nuestra clase número 6 de dibujo del natural del EFAN. En esta clase continuaremos con el estudio del claro oscuro, por lo que vamos a utilizar una lámpara artificial para iluminar un modelo del natural que hemos puesto justamente para tratar los aspectos más importantes, que son la dirección de la luz, la cantidad y la calidad de la luz. En este sentido vamos a realizar un dibujo utilizando el mismo modelo de la clase anterior, pero iluminado en un sentido opuesto y con una mayor intensidad de luz, que en este caso, como ustedes pueden ver, viene desde el lado derecho, para concluir en una obra diferente, justamente debido a la intensidad de la luz. Sean bienvenidos y veamos. Vamos a comenzar nuestros primeros pasos, que son ver, pensar, encajar, hasta tener una idea del tamaño y la ubicación de nuestro boceto inicial. Después continuamos dibujando, pensando en la dirección y en la cantidad de la luz que incide en nuestro modelo del natural. Veamos, comencemos. ¡Gracias! 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 Música Y bien, para finalizar, vamos a acentuar las zonas más oscuras y las zonas más intermedias. Las zonas más claras las detallamos con el borrador. Lo importante en la clase de hoy fue la dirección de la luz y también la intensidad. Música Bueno, por hoy eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Núcleo de Pichincha. El arte de hacer cultura. Música 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 Música